¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a un nuevo Bacó de Burger! En esta sesión vamos a conocer a House of Burger, casa de la hamburguesa. Acá en Ramos Mejía, les voy a dejar la dirección. Acá arriba, claro que sí, les dejo la dirección. Así pueden venir a conocerlo, yo lo voy a conocer hoy, no he conocido antes. Lo vi en fotos en Instagram, que ustedes pueden ir a verlo también, les voy a dejar el Instagram acá abajo. Denme un like, suscríbanse y vamos a todo burger. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Vamos? Vamos! Nooo! Mira lo que es! Yo no se lo que se, mira el aroma que tiene esta belleza! Esta es la mía, la Hob, y esta es la tuya, la siempre cheese! Es triple cheese! Oh, increíble! Gracias! Que ricas están las papitas! La mía es la Hob, la más pedida del local! Y que onda, le sacaste algo o la pediste completa? Así como viene, si! Bien! Que rico! Hay que probarla! Si, aparte me llaman mucho las que son estas papitas, se ven re ricas! Probala! Estan muy buenas, a mi me encantaron! Muy ensaladas estas! Si! Son especiales! Y vos? Lo que te pediste? Yo pedí la Big Top esta! Pero triple! Y es picante a vos que te gusta el picante? Esta no! Esta es la Big Top! Esta es la linea M! Esta es la linea M! Y la linea M te viene al mediodía con una promo que te da una botellita de agua o gaseosa gratis! Viene con la hamburguesa! Y esta es de la linea clásica! Igual que la tuya es la mía! No, la mía y la m también! Por eso no tienen esta agua sin carros! Nos pedimos unas pintas! Te dejo el precio acá de las pintas! Y nos pedimos esta hamburguesa! Mi hamburguesa es la hamburguesa Home! O House of Burger! Justo la de la casa! Cuanta salió la hamburguesa? La mía es la Hot! 1190 me salió! Viene es triple! Y la de Yami! Que también es triple! Le salió 1000! La de Lucas cuantos salió? Ah! 1000 también! Claro! La de la linea M salen 1000! Y 1190 la triple! También viene doble y simple! Son precios económicos! A lo que venimos comiendo si! Porque están 1300, 1400, depende! Y las pintas acá están 450! Hay 24 a 7 de Patagonia! Y Amber Lasher! O Amber Lasher! Y si no, bueno! Quilmes y Estela! Vi que tenía! Estela! No acuerdo que dijo Estela! Si! Tiradas ahí! Tienen Pepsi! Asiosas! Mirinda! Agüita! Vamos a probar! Viene el mordisco! Que increíble! La bebe gírala! El humito! Se ve muy rica! 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 Claro! Por cierto! Estamos en una terraza! Que no lo habíamos aclarado! Por acá tenemos los ricos ricos calomentores! Hay music! En The House of Burgers! Estamos viendo la calle acá! Hermoso! Con estos plásticos que hacen que no nos de frío! Mirá allá! Club Hub! Que más podemos pedir! Nooo! Nooo! Ha explotado el cebolla kispi! Mmmmm! Me ha explotado el cebolla kispi! Agárrenlo, está fantástica Bueno, me pedí la hob Sería hob of the world Una hamburguesa que viene con cebolla crispy Alguna salsita que veo ahí Panceta, cheddar Y rayones de carne Está delicísima la crispy Recomendadísimo, eh Si vienen acá, piden una con crispy No se van a repetir Esta es la más vendida de la casa Tienen una promo muy interesante Las hamburguesas de la línea M Que por 800 pesos más Te podés llevar dos simples Que son de una hamburguesa De 70 gramos, dijo 70 gramos con cheddar y tiene una salsita También, está riquísimo Yo la cerveza bien fresca como tiene que ser La hamburguesa Está exquisita, la cebolla crispy Me ha dejado enamorado, tiene una cantidad Y está bien crispy, súper crispy Por cierto La semana pasada estuvimos comiendo En Mercia Les voy a dejar el video capido Para que lo vayan a ver La hamburguesa de Mercia Está increíble Y los tragos Exquisitos Pero bueno A este me remito hoy Este pasito se ve increíble Mirá Está llena de cheddar adentro Estamos en la calle Necochea En House of Burger O Club House Como le decimos los amigos Lo que lo queremos Y estamos A una cuadra de palotes En Ramos Mejía Palotes Te voy a dejar el video acá arriba Para que lo puedas ir a ver La pasamos re bien ahí Tomemos un desayuno americano Uno de los mejores desayunos americano Que hemos probado hasta ahora ¿Qué opinas de este amor, amor? ¿Se ve increíble o no se ve increíble? Sí, me sorprende que no lo hayas terminado, Alan No, es que la estoy disfrutando como nunca disfruté un amor Esa es mi vida ¿Qué haces ahí? Épico Épico Este lugar fue épico La verdad la pasamos muy bien Nos re divertimos Comimos Exquisitos Ya saben Si quieren comer una gran hamburguesa Vengan aquí A House of Burger En Ramón Mejía La calle Necochea Te voy a dejar la dirección Muy nuevamente acá arriba Para que puedan seguir a verla Y esto fue A todo Burger En Ramón Mejía La Session La Session Diviértanse En un nuevo episodio de A todo Burger Que les van a dejar en la descripción Y al final del video Al final del video Al final del video Les voy a dejar un video De A todo Burger Para que vayan a ver otro ¿Viste? Este estuvo Exquisito La cebolla crispy acá I love cebolla crispy Nos vemos en un nuevo A todo Burger Hasta pronto No olviden Suscribirse También en veranito Se puede sentar acá afuera No olviden ese detalle La pasamos muy bien Muy rico todo No hacemos papas con cheddar Dice ahí Totazo, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!